¿La ley que creó el colegio estableció algún mecanismo para sustentar las reivindicaciones de los periodistas dominicanos? Claro, claro. La ley 148.83, que el 30 de este mes de junio cumple 40 años, efectivamente, como bien tú señalabas, esa ley establecía un impuesto de un 2% de la publicidad que salía en todos los medios de comunicación, tanto escritos como medios electrónicos. Al esa ley declarar la nula y aprobarse la nueva ley, la 1091, esa ley establece, la vigente, establece un impuesto de un 0.50%. Se bajó en 75% el monto original, que era del 2%, sí, lo bajó en un 75%. Pero la realidad es que la ley establece que los empresarios no están en la obligación de pagar ese impuesto. Los empresarios pudieran, según la ley, aportar mera gratificación al colegio de periodistas. Entonces, eso determina que paga quien quiere, paga lo que quiere, cuando quiere. Entonces, no hay una regulación verdadera, como la tienen otros colegios, como el de los médicos, como el colegio de abogados, como el colegio de los ingenieros, ya incluso hay un colegio nuevo que es de psicólogos, que también establece mecanismos de ingreso para beneficio de los colegios. Entonces, entre las cosas que nosotros tenemos en carpeta, que está tratar de modificar la ley 1091, para dejar clara todas esas cosas que tienen que ver con el funcionamiento institucional y económico del colegio de periodistas. Aquí hay una gran industria de medios que se observa que están en un desarrollo sólido, con grandes plantas físicas, con riqueza que se observa desde muchos años. ¿Cómo es posible que a esta altura de jueves, con tanto desarrollo industrial de la prensa, tengamos periodistas empobrecidos? Bueno, el colegio tiene también un periódico que se publica mensualmente, que es una fuente de ingreso de tele o de teleares, pero ingresa a fondo a través de eso. Los periodistas debemos pagar la jugosa suma de 100 pesos mensuales de cuota, 100 pesos mensuales de cuota, y nos da brega pagarlo. Porque nosotros apelamos regularmente, los periodistas, cuando hay elecciones cada dos años, a una gratificación, una gracia que da la Comisión Electoral, usted paga 100 pesos y voto, no importa lo que usted deba. Y se siguen acumulando, por ejemplo, cuando tú vas a ser candidato, si tú tienes dos o tres años, por ejemplo, se paga 1.200 pesos por año, cada miembro paga 1.200 pesos por año. Si tú debes cinco años, le debes 6.000 pesos al colegio. Para ser candidato a cualquier posición, tiene que estar al día, no hay gracia, no hay descuento, tiene que pagar. Y esa es la vía más o menos que cada dos años ingresan unos chelitos, que pueden ser 200, 300.000 pesos. Pero con eso, una institución de casi 5.000 miembros no sobrevive. Vivimos la inospia permanente. Perfectamente. Es una realidad que empobrece a los periodistas dominicanos, porque a la hora de su retiro, no tienen un instituto de protección al periodista, que se creó con la ley hace 40 años, para que a esta altura de juego tuviese un fondo millonario de protección a la clase periodística. Y hoy no tenemos eso, producto de ese fracaso de la ley de colegiación. Si fuésemos a aplicar una reforma, como Dios manda, don Manuel, ¿cuál sería la recaudación óptima de fondos para que los periodistas tengan su instituto de pie y sus periodistas con derecho a pensión jubilado, como Dios manda, y con salud y seguro médico? En términos económicos, los periodistas dominicanos, sea a través del colegio o de manera individual, estamos viviendo de limosna. De la limosna que nos faciliten, que nos den los dueños de los medios de comunicación, de prensa, televisión, radio, y además de la limosna que el Estado le da periódicamente asignandole una pensión miserable a los periodistas que ya no pueden, no tienen energía para trabajar. Esa situación debe ser mejor. Ahora yo quiero sí resaltar, amigos ciertos, que mientras los periodistas no entendamos que nuestra capacidad profesional es la base para superarnos económicamente, no vamos para ninguna parte. Hay que hacerle ver a los propietarios de los dueños, a los dueños de los medios de comunicación, que los periodistas son una parte importante de sus empresas. Pero, primero que nada, hay que autovalorarse. El periodista tiene que saber hoy día que debe avanzar en el conocimiento de las diferentes variantes de la profesión, sobre todo hoy día en que la tecnología hace obligatoria diariamente que los periodistas, los comunicadores estemos atentos a aprender nuevas cosas. Claro, la plataforma que va a servir para esa superación es la academia. Por eso, en el colegio de periodistas no cabe nadie que no sea profesional académico. Hay que pasar por un centro universitario para poder ser miembro del colegio de periodistas. Hay mucha gente que dice que es periodista, pero no todo el mundo puede ser miembro del colegio de periodistas. Eso hay que entenderlo de primera intención. Eso no se ve bien claro. Por eso muchos periodistas no van al colegio a satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque el colegio mismo no está preparado para darle ese servicio de capacitación a los miembros y a todos los periodistas, aunque no sean miembros. Porque hay muchos periodistas que no les interesa ser miembro del colegio, porque el colegio, de acuerdo a las circunstancias, no le ofrece nada. Nadie está interesado en pertenecer a una institución que no ofrece nada. Y el colegio, más por incapacidad propia que por trabas, que tiene muchas, no está siendo capaz de darle una compensación material a los miembros. No funciona la cooperativa. Que existe una cooperativa de ahorro y préstamo y de inversión en el colegio como parte de la asistencia. Pero, en lo que a mí respecta, que aspiro a estar en el colegio, en la directiva del colegio, como parte del equipo que debe reclamar disciplina a los miembros, yo creo que falta mucha disciplina también en el ejercicio profesional. Todo el que quiere ser periodista regularmente aspira a conseguir dinero a través de esa profesión. Y el que va con esa tendencia de ser periodista para conseguir dinero fácil, está equivocado. Es mejor que abandone, que escoja otra profesión, porque por el periodismo no se llega de manera honesta y responsable a tener dinero. El periodismo es una profesión de servicio, de servicio a la comunidad, de servicio público y que debe ser un modelo, un modelo de profesionalismo entre todas las profesiones que existen, para que la comunidad vea en el periodista un auxiliar de sus libertades, un refuerzo, una garantía de las libertades comunitarias. Bien, mis amigos, interesantísimo, ¿verdad? Este es un diálogo que realmente lleva a pensar en muchas conclusiones. Nosotros vamos a continuar este debate en otra entrega del programa Entre Líderes, porque nos interesa compartir con leyendas del periodismo, como los que es Rafael Polanco y Juan Manuel García, maestros, columnas del diarismo, de la prensa dominicana y de las relaciones públicas en todas las instituciones del Estado que han servido ellos como empleados, para que ustedes vean las diferentes caras y también, porque nos interesa entrar más a fondo en lo que es ahora las redes sociales y el periodista, lo que es la autoformación independiente del comunicador. Un alofoque es un periodista, es un comunicador, ¿cómo lo ve el colegio? Un periodista graduado de la universidad puede hacer dinero haciendo un programa independiente, tiene ese legítimo derecho. ¿Cómo se fortalecerá el colegio con estas nuevas corrientes de la inteligencia artificial? ¿Qué nos depara el futuro para los jóvenes que vienen emergiendo con la idea de integrarse al ejercicio diario? ¿Desaparecerán los periódicos definitivamente? ¿Y qué quedará? Pero todo esto en una próxima entrega, porque vamos a seguir con este debate abierto sobre el periodismo y el futuro del CDP. Buenas noches, hasta la próxima.